El candidato gobernador del Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano Héctor Melesio Cuenojeda sigue realizando de manera intensa sus actividades de campaña por las colonias y comunidades de la entidad. El candidato sigue visitando comunidades, empresas, organismos y asociaciones civiles, así como también tocando puertas casa por casa, donde ha tenido contacto directo con los ciudadanos a quienes les da a conocer sus principales propuestas de campaña, entre las que destaca eliminar el pago de la tenencia vehicular. El horario de verano y también conservar el programa de uniformes gratuitos para los niveles básicos escolares, además de implementar estrategias para la generación de fuentes reales de empleo y fortalecer la seguridad en Sinaloa. Cuen dijo tener la visión en caso de llegar a la gubernatura de Sinaloa, recuperar la confianza de los sinaloenses en su gobierno. Agregó que dentro de los proyectos para tener un mejor Sinaloa, están crear empresas para mayor generación de empleos, impartir educación de calidad en las escuelas públicas, con capacitación permanente de los maestros para poder evaluarlos, ya que puntualizó que los docentes deben gozar de estabilidad laboral para poder lograr los objetivos de la reforma educativa. Cuen Ojeda realiza diariamente actividades de campaña en diferentes municipios del Estado, donde le pide a los ciudadanos su voto de confianza para el partido sinaloense y Movimiento Ciudadano, a fin de poder lograr ganar las elecciones el próximo 5 de junio.